Los trabajos consistirán en la limpieza y desbroce del conjunto arqueológico, tarea que llevará a cabo la cooperativa local Cachigal, y posteriormente se acometerá la consolidación de las ruinas de la época altoimperial, siglo I d.C., de la Gran Casa Romana Odomus. La adjudicataria de la obra es la empresa Terra Arqueos SL, que ha realizado tareas similares en los castros de la Campa Torres, Coaña o el propio Chao San Martín, además de numerosas intervenciones en castros gallegos. El presupuesto de las obras supera los 66.000 euros y se prevé que los trabajos se desarrollen durante los próximos tres meses.